Música 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 Me mandan buscando a unos vatos Quieren darme pizarrón Ya supe Como supe usted Música Música Te va a hacer una visión, no se vea tan largo que... ¿Qué? ¿Qué cero o qué? Un melón. ¿Un melón por qué? Es que este vato... ¿Quién es ese? Y un tal malandro. Y déjatele escobolandros para que vean mejor. ¿Y ese malandro qué? ¿No se vea muy malandro? Pues no sé, notísimo. He escuchado cosas por ahí. Señor, un millón de dólares por este vato. Si sabes, ¿no? Están ofreciendo un millón de dólares por tu cabeza. ¿Qué han de un bien necesitado o qué, güey? Diles que el Mazo Gómez Treviño está ofreciendo un millón de dólares por la cabeza del malandro. ¡Malandro! Hay muchas armas apuntándote. Si estás armado, ni lo intentes. Mejor ven con nosotros por las buenas. Toma, güey. Apuntame en la cabeza de este pinche puto, güey. Jálale, güey. Ahí es, puto. Diles dónde está el malandro y no te va a pasar nada. Un gancho. ¡Ey, se los he escuchado! ¡Tengo familia! ¡Listo, señores! ¡Listo, señores! end Gracias.